¡Suscríbete al canal! Pues nada, es echar de ganas y no confiarse y seguir jugando lo mejor que se pueda El torneo, ¿cómo lo has notado? Muy padre Organización y todo, o sea, lo que quieras comentar Creo que este Armando Pantojes está haciendo una muy buena chamba, imagínate, poner 10 mil barros de su bolsa Es cierto, es poquitos premios, pero es solo un particular con 10 mil pesos Y este tipo de torneos con más gente debería de ser apoyado por el gobierno, la KDF Con su nuevo presidente, Laura Cojá Lo haga bien y lo haga mejor que Ibrahim Creo que lo puede hacer mejor que Ibrahim Entonces... Y más, chavos, la KDF de la OEGEM Vamos a ir, vamos a ir, o sea Porque está muy padre, va a ser aquí mismo Entonces, que una sola persona ponga 110 mil pesos para que se haga un torneo así Tiene mucho mérito Entonces, una felicitación para Armando Sánchez Pantoja y por apoyar tanto el ajedrez Va que va, gracias Tus últimas expectativas, bueno ¿Te sientes nervioso o algo así? ¿La última planta, no? Normal, sí Nervios controlados Está bien, va que va Saludos, gracias Gracias